Vamos a conversar, a relajarnos y escuchar música juntos. Pero la cuestión es que logramos terminar una semana más y el tiempo se pasa como agua en las manos, rapidísimo, no sé, como que cuando uno crece empieza a pasar más rápido el tiempo. Pero la cuestión es que en todo momento hay que disfrutar de la vida, hay que disfrutar de las bendiciones que Dios nos permite vivir en la familia, en el trabajo, en el estudio, donde sea que podamos estar. Así que yo le doy gracias a Dios por permitirnos estar una vez más en Una Noche Entrañable. Desacelera y sintonízate en una nueva frecuencia. Una Noche Entrañable con Sergio Enríquez Garzaro. Estamos de regreso y les recuerdo en nuestras redes sociales, nuestro número de WhatsApp más 502 47 69 51 81. Envíeme mensajes de audio, los valoro demasiado y también en nuestras redes sociales, arroba entrañable GT y arroba remasterio 91 7. Tenemos unas preguntas por acá. Vamos a comenzar. Dice, lamentablemente nos hemos involucrado en un problema relacionado con la explotación de productos mexicanos y aún más triste. Mi esposo fue encarcelado. Los responsables de esto lo abandonaron, logramos sacarlo de prisión, pero llevamos dos años batallando con este problema. Aunque el camión era de mi esposo, debido a las acusaciones en su contra, embargaron tanto el camión como el furgón que nos pertenecía. Además, debido a estas acusaciones, se le exige pagar una suma excesivamente grande que no tenemos. Y también hemos tenido que lidiar con abogados que no nos ayudaron en absoluto, ya que están en contubernio con los propietarios de la mercancía. Tristemente, también le debemos dinero a un tío y no sabemos qué más hacer. Tenemos tres hijos, estamos alquilando y no tenemos a dónde ir. Debemos de pagar los estudios y todas las obligaciones familiares. Pero no contamos con la ayuda de ninguno de nuestros familiares, ya que sus padres no saben nada del asunto. Bueno, lamento muchísimo el problema, ese grave problema que te está aconteciendo. Yo creo que en la vida a veces a uno le toca decidir cuánto va a perder, si mucho o poco. Y entre más se tarda, a veces termina perdiendo más uno por estar tratando de pelear algunas cosas. Y bueno, ahí es lamentable lo que te está pasando, pero creo que hay muchas soluciones. Y una de ellas, bueno, hay que hacerlo en varias situaciones. Uno es en lo legal y otro es en lo económico y otro sería en lo emocional también. Creo que en lo económico deberías de sentarte con tu pareja y empezar a ver qué tienen, porque al final los bienes que uno posee pueden servir para poder salir de una situación de emergencia como la que estás atravesando ahora. Yo sé que va a sonar tal vez crudo o pesado o así como una solución muy difícil, pero a veces uno tiene una televisión enorme que la podría vender y comprar una más pequeña. Y aunque sean 500 o 600 quetzales de diferencia, son 500 o 600 quetzales que no tendrías en tu bolsa y que puedes ir sumando para poder hacer una caja para poder ir solventando todas las deudas. Entonces creo que lo primero que hay que hacer del tema económico es agarrar y decir qué tengo y hacer el listado de todo lo que tengo, de todo lo que me puedo despojar para poder salir de ese problema sin afectar, sin estar pidiendo préstamos, sin estar pidiendo un montón de cosas. Uno tiene muchísimas cosas a veces en la casa que no sirven y a veces tiene joyas. Me recuerdo ahora que estoy hablando de eso, de una anécdota que leí acerca de una piedra. La piedra, el niño le pregunta al papá, le dice, ¿cuánto vale mi vida? Y entonces el papá le da una piedra, es una anécdota, le da una piedra y le dice, ve y vende esa piedra en el mercado. Pero cuando te pregunten el precio, solo haz con tu mano la señal así, que dos, no les digas con tus palabras. Y el niño va, lo hace y le dice a una señora, ah, son dos quetzales, ok, perfecto, está bien, lo quiero. Y el niño regresa y cuando regresa le dice al papá, oye padre, me lo quieren comprar en dos quetzales. Y entonces dice, bueno, ahora vas a ir a un lugar donde se venden antigüedades, un museo y toda la cuestión. Y entonces va el niño y hace el mismo ejercicio y le dice dos, igual. Y la señora le dice, ah, ¿200 quetzales? Ok, perfecto, sí la quiero. Regresa el niño y le dice, ahora me ofrecieron 200 quetzales. Y entonces el papá le dice de nuevo, bueno, ahora ve a un lugar en donde venden piedras preciosas. Y entonces llega el niño, le ofrece y le dice, ¿dónde conseguiste esa piedra? Esa piedra es muy valiosa, yo te ofrezco 200 mil. El niño le hace el signo de dos, cuando le preguntan cuánto quiere y le dice, bueno, yo te ofrezco 200 mil. Regresa con el papá y le dice al papá, me ofrecieron ahora 200 mil. Y entonces el papá le dice, así es la vida. La vida depende de dónde ofrezcas, dónde te des a conocer. Todo lo que tú hagas, así te van a valorar. Y muchas veces nosotros no nos valoramos a nosotros mismos, ni valoramos lo que tenemos a nuestro alrededor. Y tenemos cosas que valen mucho y que podríamos hacer. Y una de las cosas es tu talento, es la capacidad que tienes de salir. Mira, no eres la primera persona que atravesa un problema así, ni vas a ser la última, lamentablemente. Pero todos han salido de alguna u otra manera. Lo que tienes que hacer es no ahogarte en una depresión y en estar pensando en el problema, y en el problema, y en el problema, porque nunca vas a lograr salir si solo estás pensando en el problema, sino que hay que pensar en las soluciones. A veces alguien que viene de afuera, que está más fresco, te puede dar una solución fácil, pero tienes talento, tienes, qué sé yo, tal vez puedes dar clases, tal vez puedes, eres un gran inventor. Yo conozco gente que es inventora, que puede hacer, qué sé yo, algo en materiales de metal y que ha hecho, la otra vez aquí para el canal, una persona me dijo, nosotros teníamos necesidad de hacer una grúa, las grúas son aquellas que llevan la cámara encima y que hacen los movimientos, todos los que se miran bien bonitos en la televisión. Y valía mucho dinero. Y una persona vino, una persona que queremos mucho aquí en el ministerio, se llama Alan, y él dijo, no, yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer. Y él empezó a ver y logró hacer una grúa y yo me quedé asombrado de la habilidad y la agilidad que pudo tener. Muchas veces tenemos dones y talentos escondidos y por el problema, por lo aturdido que podamos estar de un problema, no logramos salir de esto. Ahora bien, podrías decir, pero, ¿por qué me estás diciendo todo esto? Si te estoy preguntando algo legal, pero creo que hay que salir de lo económico. Lo económico es lo primero que lo termina asfixiando a uno y como que te limita a pensar en las otras soluciones, en las otras salidas y es importante que salgas de eso. Así que haz un presupuesto, mira qué tienes en tu casa para decir, voy a vender mi carro y me voy a quedar en moto o no lo voy a vender, sino que lo voy a invertir y lo voy a poner a trabajar en Uber en mis tiempos libres. Cuando vea el trabajo, hay gente que hace Uber que vive en Carretera de El Salvador o que vive en Amatitlán, que vive lejos y entonces dice, voy a hacer Uber desde mi casa hasta la oficina y en la noche cuando regrese voy a hacer lo mismo. Pero la cosa es que no te atolondre el problema, sino que buscas las soluciones. Siempre, con cualquier problema, hay un montón de satélites que se llaman oportunidades alrededor y uno no las mira porque está encandilado por el problema. Entonces ve y haces ahora por el lado legal. Pues el lado legal hay que buscar. Mi staff te va a localizar y te va a dar un listado de abogados que vienen aquí a la iglesia, que creo que tienen un buen testimonio, que son competentes, que tienen conciencia para poder asesorarte y decirte a ver qué puedes hacer. No te puedo decir yo lo voy a pagar, pero sí te puedo decir esa gente no te va a estafar porque entiendo lo que me estás diciendo y a veces cuando uno está metido en un problema es muy fácil que te vendan miedo y que a consecuencia venderte miedo termines haciendo cosas que no debes de hacer. Así que vamos a estar orando por ti, ánimo, pero sí puedes salir, cree en ti, cree en lo que tienes, cree en la misericordia de Dios y que Dios te puede envolver y te puede sacar de cualquier problema. Para Dios no hay nada imposible. Dios separó un mar, o sea, partió un mar para que pasara su pueblo. Y no solo pasó eso, el pueblo pasó y detrás de que pasó el pueblo venían todos los enemigos del pueblo de Dios y cerró el mar y se acabaron todos los enemigos en ese momento. Así que para Dios no hay nada imposible y así puedo recordar un montón de historias, de milagros que Dios hizo y que ha hecho y Dios es Dios. Fue ayer, es hoy y será mañana. Así que ánimo, cree en Dios y cree en lo que Dios te dio. Queremos escucharte 4769-5181 Una noche entrañable Les recuerdo en nuestras redes sociales arroba entrañablegt arroba remasterio91-7 y mis redes personales arroba sergioenriquesgarzaro Tenemos otra pregunta aquí, dice He estado reflexionando sobre la importancia de prepararnos desde ahora mismo para poder subsistir en esta tierra y tomar medidas como pueblo de Dios frente a la crisis económica que está afectando al mundo. No soy experto en términos económicos pero es fundamental que permanezcamos alertas y conscientes de estos acontecimientos. Mi duda es ¿Cómo podemos nosotros estar preparados? Bueno, yo creo que hay varias cosas yo tampoco es que sea como que súper experto en eso pero usando la experiencia, la lógica y lo que he estudiado te podría decir una de las cosas es mantenerse sin deudas tratar de mantener cero deudas es lo primerito o sea, hay que buscar hay que buscar la manera de eliminarlas un problema que es actual son las tarjetas de crédito a veces no tenemos la cultura para poderlas manejar nadie nos enseñó a manejarlas y como solo es un plástico y lo puedes entregar y voy al súper y solo iba por carne pero terminé comprando carne, hielera sodas una ropa que vi bonita qué sé yo cuántas cosas más entonces terminaste gastando un montón que no tenías presupuestado entonces como es una tarjeta no es lo mismo que cargar una billetera solo 100, 200, 300 que sales y solo gastarme eso a tener un límite X de plata y en vez de gastarme eso me gasté un montón de dinero una de las cosas que yo experimenté en casa de mis padres yo me recuerdo que mi papá le daba a mi mamá su dinero para poder hacer todas las compras para comprar la comida para hacer todas las cuestiones de responsabilidad de la casa pero me recuerdo que él se lo daba en efectivo y se lo daba en sobres y entonces le ponía en un sobre y le ponía para el mercado X cantidad para el supermercado porque había cosas que no encontraba en el mercado para pagar la luz para tal cosa y todo iba en sobre entonces cuando se acababa el sobre se acabó la plata pues no había más más chance de gastar más de lo que estaba presupuestado y es una manera de educarnos de no gastar más de lo que debemos de gastar entonces mi primera recomendación es no te metas en deudas no nos metamos en deudas y si nos metemos usar una tarjeta de crédito como un método de pago como que fuera una tarjeta de débito y no de crédito es decir si yo gasto 100 voy a pagar 100 no voy a pagar 5 que es lo mínimo porque terminan las deudas creciéndose un montón y ese es el negocio principal de los bancos y las tarjetas de crédito así que por un lado eso por otro lado hay que ser responsable con todas nuestras nuestros compromisos económicos con todo lo que dice la Biblia y también lo que debemos de pagar lo que debemos entonces eso también se maneja da una salud financiera para poder ser solvente y dentro de eso hay un rubro que es el ahorro José en el tiempo de más crisis mundial en ese momento que él vivió hizo a su jefe el hombre más rico del mundo el más rico de primero empezó él se preparó ¿se acuerdan? ahí cuando estuvo el sueño de las siete vacas gordas y las flacas y toda esa cuestión que ustedes ya saben pero él se preparó hizo cilos y guardó ahí alimento ese alimento le sirvió a él para poder empezar de primero a venderlo en el momento de más crisis económica en ese momento del mundo que estaba viviendo el mundo en el momento más pobre en el momento de más crisis él agarró y vendió cuando tenía todo el dinero la gente ya no tenía que dar entonces empezó a dar los animales tenía todos los animales para su jefe luego las propiedades la tierra entonces hizo al hombre que tenía más plata más animales más propiedades en el momento más sombrío y de más escasez así que cuando uno se prepara tiene para poder subsistir y para poder tener y pues vivir de una mejor manera por así decirlo creo que es importantísimo hay que ir a estudiar la historia de José cuánto apartaba de cada de cada cosecha que tenía él tenía sus hilos y ahí los guardaba así que creo que el ahorro es importantísimo es importantísimo que lo tengamos queremos escucharte 47 69 51 81 una noche entrañable estamos de regreso en una noche entrañable y les recuerdo nuestras redes sociales arroba entrañable gt y arroba remasterio 91 7 tenemos una pregunta aquí dice buenas noches Sergio como puedo hacer para que mi esposa reconozca al señor como su único y suficiente salvador he estado orando pero me ha costado mucho quisiera un consejo gracias bendiciones bueno Fernando yo creo que ya empezaste a hacer lo principal que es orar hay que estar pidiéndole a Dios y pidiendo que Dios te dé la sabiduría y yo creo que a veces uno no sin a la veces yo creo que uno debe de predicar sin abrir la boca o dar testimonio sin abrir la boca y eso es lo principal pero hay muchas cosas más yo creo que tú puedes empezarle a hablar y le puedes empezar a decir que te acompañe a tal vez no específicamente a un servicio aunque sí pero podrías ver de actividades que tengan que ver con el desarrollo del evangelio en donde ella pueda empezar a acercarse y también oír de tu boca en determinado momento de las misericordias que Dios te hace cada día y que le hace a ella si tú empiezas a decirle te diste cuenta de que como nos proveió de una manera sobrenatural Dios y entonces como si si porque no teníamos para poder hacer esto y Dios nos proveió de una manera sobrenatural y mira ahora estamos comiendo algo que no teníamos presupuestado para comer y lo estamos comiendo y sin meternos en ningún problema ni nada y entonces eso va a hacer que empiece a permear en ella el darse cuenta de las grandezas y de lo bondadoso que es Dios de lo amoroso que es Dios así que yo creo que hay que estar hablando constantemente y constantemente y constantemente hay que pedirle sabiduría a Dios para poder saber hasta donde se debe hablar que se debe hacer y hasta que momento dejar descansar digámoslo así yo recuerdo que tenía un amigo que yo yo estaba estudiando arquitectura en la universidad y yo me lo traía a la iglesia cada cierto tiempo me lo traía acá a la iglesia y le decía tengo que ir a hacer tal cosa y teníamos que hacer trabajos en grupo entonces él venía y oía en lo que yo estaba haciendo algo aquí en la iglesia y de ahí me regresaba a hacer mis cuestiones de la universidad y los trabajos y todo pero la cuestión es de que yo no le presenté el evangelio él vino escuchó y se quedó impactado de las cosas que oyó y a su debido tiempo alguien más vino y le presentó el mensaje de salvación y él aceptó entonces yo creo que el que esté expuesta a estar oyendo de las misericordias de Dios y estar oyendo de las bondades de Dios del amor de Dios eso va a hacer de que su corazón se ablande y pues al final termine teniendo un encuentro personal con Dios Dios es bueno siempre siempre es bueno a pesar de nosotros él es muy bueno y él siempre como que nos estuviera buscando a ver el rostro yo recuerdo que yo le rehuí en algún tiempo y yo siento como su amor como que me buscaba el rostro yo decía no, no quiero nada yo quiero seguir mi vida en el ruego que andaba y él me buscó con amor y su amor demandó de mí que lo terminara amando que me terminara enamorando que entregara mi vida a él así que yo creo que esa es la mejor manera de hacerlo háblale pero lo principal ya lo estoy haciendo que es orar dice hola buenas noches tengo un compañero que le embargaron el sueldo y ni siquiera tiene para comer me pidió que fuera su fiadora para obtener un pequeño préstamo pero me gustaría recibir un consejo al respecto no no lo hagas yo sé que suena duro y todo pero yo no le recomiendo a nadie que sea fiador de nadie eso es un problema a menos de que uno tenga en su cabeza que uno va a pagar el préstamo ese de ahí se le va a tragar las carretas vas a terminar una amistad porque ya no van a pagar el ser fiador uno debe ser consciente de que uno está adquiriendo el compromiso y está diciendo yo respondo por él o por ella y si esa persona no va a pagar yo lo voy a hacer pero muchas veces vamos y pensamos ah no es solo un requisito y te lo voy a firmar solo porque soy buena gente y buena onda y yo estoy cabal con mi dinero y no no tengo más dinero y después terminan problemados y yo he visto gente peleándose terminando relaciones de amistad que tenían muy buenas por ese tipo de cosas creo que hay maneras de ayudar a la persona sin que necesariamente te metas tú a ser fiadora pero si a mí me preguntan para ser fiador no de nadie no ser fiador de nadie porque como repito a menos de que uno tenga en su mente y en su presupuesto estimado decir son 200 que salen los que voy a estar pagando de estos y esta persona es atrás y entonces lo dejo presupuestado y ahí lo tengo y si pagó excelente tengo 200 más pero si no pagó pues me toca pagar a mí entonces no no lo hagas y si él tiene necesidad mejor yo prefiero o sea yo preferiría mejor dicho decirle mira yo te voy a invitar a comer te voy a hacer un supermercado en la medida de tus posibilidades y no en la medida de lo que le están demandando para poder hacer un préstamo no te metas no te metas de verdad no tenemos otro otra pregunta dice hola buenas noches te comento mi esposo tiene una duda muy grande y decidió irse del país para poder generar más ingresos gracias a Dios ya pagó la mitad pero todo este tiempo no hemos diezmado sin embargo lo que la palabra de Dios indica acerca del diezmo y las bendiciones que trae quisiera tu opinión acerca de lo que deberíamos de hacer bueno pues tú sabes lo que tienes que hacer yo yo no te te puedo decir qué hacer y qué no hacer la palabra de Dios es clara y ahí dice lo que debes de hacer y tú me lo estás diciendo entonces tú sabes la respuesta creo que en no personal porque cualquiera me va a decir ah si es hijo pastor y lo que sea pero yo he tenido como algún tabú de hablar de esto en algún tiempo pero soy empresario tengo mis negocios totalmente aparte y yo en mi vida personal he experimentado que cuando he cumplido cuando no he cumplido hubo una época que no cumplí y me fue me fue duro y cuando decidí ponerme cuentas con Dios en esa en esa área de mi vida pues mi vida se transformó mi vida financiera se transformó pero ahí es cuestión de cada quien o sea yo no te puedo decir qué hacer o qué no hacer la Biblia es clara y mi mi apreciación y mi testimonio o lo que yo he vivido me ha dicho que la Biblia tiene razón entonces haz lo que dice la Biblia queremos escucharte 47 69 51 81 una noche entrañable estamos de regreso en una noche entrañable soy Sergio Enrique Garzaro tenemos más preguntas acá dice hola buenas noches Sergio soy una mujer de 33 años madre soltera quiero compartirles que hace más de un año estoy sufriendo de hipertensión ansiedad estrés y depresión lo cual está afectando mi salud física he buscado sanidad he buscado la plenitud del Espíritu Santo y he pedido oración y liberación a ministros de la iglesia pero hasta ahora nada de eso ha sucedido mis padres han invertido mucho dinero en médicos y exámenes que indican que físicamente estoy bien y que todo se debe a cuestiones emocionales sin embargo ya no sé qué más hacer ya he puesto mi vida en pausa y siento que no avanzo te entiendo te entiendo perfectamente a veces cuando uno escucha estas cuestiones dice pero cómo puede pasar esto cómo puede ser que una persona se pueda sumergir en no creer en las posibilidades que tiene y en un montón de cosas pero cuando uno lo está atravesando lo ve desde otro punto de vista totalmente distinto en algún momento de mi vida yo sufrí de un momento de depresión y era horrible los momentos de crisis los momentos de de pánico es horrible te entiendo perfectamente pero yo te voy a decir algo que yo hice algo que yo hice fue decir creí en Dios creí en las promesas de Él me acerqué escuché pero también tomé autoridad sobre mí mismo David decía alma mía bendice a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios y entonces eso me hace a mí pensar de que el alma pues no quería bendecirlo y que estaba olvidando entonces muchas veces nosotros nos tenemos que hablar a nosotros mismos y tenemos que presionarnos para decir no un momento aquí voy a tomar autoridad sobre mi vida y yo voy a decidir que voy a creer una cosa que me ayudó a mí en lo personal fue el poderme apartar y hablarme a mí mismo que parezca una locura hablarme a mí mismo y decir verme introspectivamente y poder decir no todo va a estar bien voy a lograr salir tuve este problema si lo tuve y que pasó después de este problema salí estoy mejor tuve este otro problema si tuve este otro problema y que pasó logré salir y estoy mejor estoy aquí viviendo y entonces esto que estoy atravesando lo voy a lograr vencer y voy a lograr salir entonces pues yo te recomiendo de que las peleas más sangrientas encarnizadas se libran a veces en la azotea en la mente de uno y uno está ahí pensando y pensando y pensando y pensando y uno es duro con uno mismo el juez más rudo y más duro es uno mismo y la persona que menos misericordia tiene a veces es uno mismo entonces creo que tu tienes que convencerte y si busca ayuda profesional también está bien ora ve a la iglesia pídele a Dios pero Dios dejó otros métodos también y entonces también pues no es ilícito ir a buscar a un psicólogo deberías hacerlo aquí te van a mandar el número de un pastor de aquí y él y su esposa son psicólogos y son pastores ellos te pueden ayudar porque pueden hacer el match entre el mundo de la ciencia y el mundo espiritual y entonces ellos te podrán ayudar a poder salir de esa crisis pero aprende aprende a saber a quien debes escuchar y a quien no porque eso va a hacer que tu te fortalezcas y que creas más en ti y que creas lo que vas a poder hacer y que vas a salir de esto si la vida es tan preciosa tan linda tan hermosa lo que pasa que a veces le terminamos poniendo atención a lo que no le tenemos que poner atención los problemas hacen más ruido y entonces volteamos a ver más el ruido que a las bondades a las cosas bonitas y todo entonces eso nos perjudica así que a cambiar de actitud trata pelea y mi staff se va a comunicar contigo para que te puedan recomendar a a alguna persona que te pueda asistir tenemos otra pregunta dice soy Mary estoy atravesando una situación muy complicada ya que no logro encontrar trabajo debido a que decidí apoyar a un amigo y lastimosamente él difamó mi reputación en los bancos que puedo hacer al respecto bueno hace un momento estábamos hablando de lo de ser fiador yo creo que eso aplica perfectamente en esto porque me imagino que si el amigo te difamó como tú dices aquí creo que lo que estás diciendo es que manchó tu récord en los bancos y ese es el gran problema que se atraviesa a la hora de ser fiador no seamos fiadores de nadie pero ahorita ya estás metido en este problema y lo que debes de hacer hay muchas soluciones hay maneras de poder solventar esto y cuando uno se dedica ahorita no encuentras trabajo me imagino que las empresas estas que se dedican a a exponer el récord crediticio de uno hace que te bloqueen en los trabajos pero creo que la honestidad ayuda mucho cuando uno va a una entrevista me ha tocado recomendarle a algunas personas decir llega a la entrevista y di la verdad de lo que estás atravesando porque vas a alcanzar misericordia con el entrevistador y te va a dar la oportunidad para poder contratarte o ponerte a prueba o cualquier cosa pero la verdad pega y creo que deberíamos de llegar a una entrevista de trabajo y poder decir hey tengo un problema fui fiadora o fui fiador de una persona esa persona no pagó su crédito esa persona hizo que a mí me empezaran a cobrar yo no tenía para poder pagar y pues tengo un problema financiero en el banco si usted me investiga va a encontrar ese problema pero deme la oportunidad de trabajar para usted y le voy a demostrar que soy una persona responsable que soy una persona honesta como lo estoy diciendo ahora y que pues voy a dar lo mejor de mí y me voy a esforzar y vas a ver que vas a encontrar misericordia en alguien y la otra cosa es de que no tienes trabajo entonces que tu trabajo se convierta en buscar trabajo y vas a ver que lo vas a encontrar tenemos otra pregunta dice te comento que anhelo casarme sin embargo me da temor el compromiso a pesar que hemos conversado con mi novia siento que la responsabilidad es más fuerte para los varones ¿qué me aconsejas? sí de plano que el salir de la zona de confort da algún temor y uno está acostumbrado a algo que es normal si estás viviendo con tus papás aún decir bueno voy a salir de la casa de mis papás voy a tener que pagar una renta voy a tener que pagar los servicios yo solo voy a tener que no voy a preguntar qué hacemos sino que ahora me toca decidir a mí y pues todo es algo nuevo que como que destantea por decirlo así y entonces lo que creo que hay que hacer es creer y si realmente estás enamorado y crees y has hecho tu presupuesto yo le recomiendo a los que me preguntan me voy a casar pero está bien pero ¿qué vas a vivir? ¿qué vas a hacer? y no ahí es que si nos amamos estamos enamorados y ya no puedo vivir sin ella y sí pero de amor no se come y no hay que hacer las cosas de una manera ordenada hay que también planificar se vale planificar se vale planificar entonces yo creo que hay que hacer un presupuesto hay que ver decir bueno yo gano X cantidad y tú ganas X cantidad lo vamos a juntar o cada quien va a pagar lo suyo porque pues cada quien es cada cual y hay gente que piensa que que se debe de dividir las cuentas yo personalmente creo que no yo creo que se debería meter todo en una licuadora y todos hacerlo juntamente hacerlo uno ya no son dos es uno entonces debería de tener el presupuesto es decir cuento con tanto esto me alcanza para pagar tanto de renta para pagar tanto de supermercado para pagar mis obligaciones para todo y entonces ver la viabilidad de casarse en ese momento o no pero pocos muy pocos hacen o hemos hecho eso pero es importantísimo para poder vivir una vida ordenada hay que empezar haciendo las cosas bien queremos escucharte 47 69 51 81 una noche entrañable estamos de regreso y aquí seguimos tenemos bastantes preguntas pero por cuestión de tiempo solo vamos a leer dos más dice bendiciones Sergio a pesar de mis esfuerzos por controlar mi temperamento sigo teniendo dificultades hace tiempo fui lastimada por un hombre del cual quedé embarazada y desde ese evento dejó una marca en mi vida siento que esto influyó en mi temperamento y en mi vida cotidiana y me da miedo perder mi actual familia debido a esto que me aconsejas bueno yo creo que lo que te puedo aconsejar es perdonar porque cuando uno perdona uno mismo se libera algunos no estarán de acuerdo conmigo dirán no pero si ese tipo la embarazó y se fue o que se yo no sé cuál será la historia pero la decisión de perdonar está adentro de uno y cuando uno decide perdonar uno se libera de eso o sea si uno no no logra perdonar está siempre atado a lo mismo y a lo mismo y a lo mismo y eso hace que te genere un mal carácter hace que genere que tu vida cotidiana con cualquier cosa estalles y todo pero cuando aprendes a perdonar tu vida se transforma que cuesta son otros 20 pesos de plano cuesta en la medida de que tanto daño te hicieron así va a costar pero perdona y vive vive agradecida empieza a ver las cosas buenas que Dios te ha dado las cosas buenas de la vida y no te enfoques en el en el momento de que te lastimaron sabes hay una cuestión que dicen que las cicatrices solamente son un recuerdo que Dios permite para recordar valga la redundancia de lo que Dios te libró o de lo que Dios te sanó así que sea eso nada más pero perdona y sigue tenemos otra la última pregunta que dice hola Sergio bendiciones como puedo hacer para controlar o vencer el impulso a comprar cosas aun cuando sé que tengo posibilidades financieras muy fuertes tengo responsabilidades perdón financieras muy fuertes si eso es un problema y eso creo que al final de cuentas termina siendo como una especie de adicción algunos tienen adicción al licor otros a fumar otros tendrán adicción a apostar otros a que se yo pero hay algún tipo de gente que a veces tiene adicción a comprar y es compulsivamente como los del café es una broma lo del café no pero otra vez sí pero la cuestión es de que aterrizando a esta cuestión de del impulso creo que uno debería de evitar y debería recibir cursos financieros y hay gente que ha atravesado por los mismos problemas y así como hay grupos que te apoyan para poder salir de una adicción como drogas como alcohol y todas esas cuestiones imagino que también hay grupos que te pueden apoyar para que el impulso a la compra pues baje y creo que a veces hay que tomar decisiones que sean radicales y extremas dependiendo del problema y por ejemplo una decisión radical y extrema si tienes un compromiso fuerte financiero quiere decir que ya estás a punto o estás en un problema financiero ya y entonces hay que tomar grandes decisiones a grandes problemas grandes decisiones y una podría ser romper las tarjetas de crédito ir a un banco al emisor de la tarjeta y decirle oye ya no quiero la tarjeta y vamos a negociar y no quiero pagar intereses no quiero pagar cuotas extraordinarias y por servicios y por un montón de cosas que se inventan los bancos para cobrar cada vez más y hay que empezar y decir no yo consumí esto y esto es lo que quiero pagar cuidado con firmar convenios de pago porque cuando uno firma un convenio de pago hay un compromiso legal muchísimo más fuerte y bueno eso no lo debería decir ya estoy agarrando un tema totalmente aparte pero es importante hay grandes problemas grandes decisiones rompe las tarjetas de crédito y eso va a ser de que vivas una vida como que más holgada así al viejo estilo ahora nos tratan de meter de que estar a la moda o estar en sintonía o estar a la última es el Apple Pay que uno ya con el teléfono y pip y ya o con el reloj y pip y ya te ya te cobraron pero si no lo puedes controlar porque si es una bendición que bonito salir a hacer ejercicio una caminata y decir ay olvidé mi tarjeta de crédito y el dinero y la billetera y todo y entonces ah pero aquí tengo mi reloj y paso una gasolinera y tengo sed y pip y compro algo de beber pero a veces nos puede ocasionar un problema mayor entonces creo que es grandes problemas grandes decisiones y la decisión sería cortar eso y vivir como se vivía antes con el efectivo si tengo un billete de 100 eso es lo que tengo y nada más eso me va a gastar y creo que eso al final termina limitándote si te agarra ganas de comprar una chumpa una chamarra como dirían una campera como dirían en otro lado del mundo y solo tienes 100 quetzales no te va a alcanzar no te la vas a comprar pero si tienes la tarjeta de crédito si lo vas a hacer probablemente si lo vas a hacer entonces creo que hay que en lo que logras controlar esa cuestión no usar las tarjetas de crédito anularlas dejarlas hemos llegado al final estoy completamente agradecido con Dios por haberme permitido tener una semana más de este programa el próximo la próxima semana vamos a estar de nuevo aquí en sus hogares si Dios nos da licencia nos permite y nos bendice y con la vida aquí vamos a estar y para mí ha sido un tremendo placer y privilegio poder estar hoy con ustedes creo que el momento de tener un orden financiero nos va a conllevar a tener muchísimas bendiciones y a vivir una vida en donde la vamos a disfrutar mejor donde vamos a vivir felices así que aunque a veces es incómodo creo que hay que sentarse y ordenarse Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana el reto más grande es finalizar el día sin perder la calma una noche entrañable el reto más grande el reto más grande